Hace dos meses el parque principal del barrio El Porvenir en Bosa está sin alumbrado público. Los vecinos instan a la entidad competente a iluminarlo, esto ante el incremento de la inseguridad en esta zona. A oscuras y limitados de las actividades deportivas después de las seis de la tarde es el panorama que viven a diario los residentes de la localidad séptima. Ya son más o menos las 7 y 20 de la noche, quería demostrarles cómo está nuestro parque metropolitano, que solamente está iluminado con la iluminación de las vías. Absolutamente nuestro parque no tiene absolutamente nada de luz. El IRED nuevamente nos ha fallado contra derechos y derechos de petición. Niños, jóvenes y adultos mayores no pueden transitar por este parque a falta de la luz en los postes e iluminarias del parque. La comunidad afirma que la entidad encargada no les ha dado ninguna solución a pesar de haber erradicado varios derechos de petición. Esto está afectando a la comunidad en total. La delincuencia se ha disparado, los atractos, los robos a mano armada, los robos de celulares. El Instituto de Recreación y Deporte, entidad encargada, mediante un comunicado, dijo que... La situación se ha presentado desde hace varios meses. Es un problema con las acometidas de obra. Por ahora estamos gestionando una solución, pero no tenemos fecha exacta. La comunidad ha estado informada. La comunidad solicita más presencia por parte de las autoridades para evitar hechos de inseguridad mientras vuelve la luz a las calles de esta zona.